¿Cómo están mis amigos? En esta oportunidad he programado un reloj digital usando la pantalla LCD y el Arduino Uno, pero con letras grandes, con números grandes, pues. Aquí podemos ver que estamos contando las horas, los minutos y aquí en pequeño, los segundos. Bueno, los segundos no se pueden colocar aquí en letra grande porque no caben. No sería viable poner los segundos en letra grande. Por eso los puse en letra pequeña. Y le he puesto aquí dos punticos que me están marcando el conteo del tiempo. En realidad ahí se ve rapidito, pero no va bien. El temporizador cuenta segundo exacto. Bueno, antes de seguir la explicación, no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, comentar. Y etcétera, etcétera. Ahí tenemos el funcionamiento de nuestro reloj. Aunque le falta todavía en otro video, voy a colocarle lo de los pulsadores y luego en otro video lo de la alarma para que quede el reloj completo. Vamos a ver el código. En esta oportunidad el código lo he sacado en letra grande. Aquí el simulador de Tinkercat tiene la posibilidad de que yo saque la letra grande. Entonces eso es mejor para ustedes para copiar el código. La explicación, voy a centrarme a lo del reloj, porque ya lo de las letras grandes ya lo expliqué en otro video anterior. Ahí está, tengo las variables que uso del reloj, que es decenas de horas, unidades de horas, decenas de minutos, unidades de minutos, decenas de segundos y unidades de segundos. Estas son las variables que cuenta el reloj. Estos son de los segmentos, para mostrar los números grandes, ya lo habíamos visto. Aquí está la configuración de los segmentos en la pantalla. Esta es la configuración de la pantalla y aquí está lo del segundo exacto, que también lo expliqué en el video anterior. Aquí está el vector de interrupción, que es donde se incrementan los segundos. Aquí está donde se imprime cada uno de los números. Aquí el 0, el 1, el 2, el 3, bueno, hasta el 9. Aquí está según el valor que tenga la variable para ir al custom 0, custom 1, custom 2, custom 3, que es lo que está aquí arriba. En esta parte, donde la habíamos visto. Aquí, custom 0, custom 1, lo habíamos visto. Aquí tengo el loop. El loop es lo que obviamente ha variado, porque es donde se construyó el reloj. Aquí me voy a tener un poquito en la explicación. Aquí simplemente imprimo decenas de horas y unidades de horas en grande, ubicándolo en la posición 0 y en la posición 3. Luego imprimo decenas de minutos y unidades de minutos, ubicándolo en la posición 7 y en la posición 10. Y luego imprimo los segundos, que eso está en la posición 14 de la primera línea. Aquí imprimo decenas de segundos y unidades de segundos. Son los números pequeñitos que se ven. En esta parte de aquí estoy haciendo los punticos que indican que el tiempo está contando. Esto obviamente no tiene nada que ver con el tiempo, simplemente está haciendo el efecto de prender y apagar con esas instrucciones. Le estoy dando 250 milisegundos a cada momento para que muestre. Y entonces prenden los punticos y apagan los punticos. Este es el conteo del reloj. Entonces las unidades de segundos llegan hasta 9. Cuando es mayor que 9, borran unidades de segundos, incrementan decenas de segundos. Las decenas de segundos es mayor que 5. Cuando es mayor que 5, borran decenas de segundos, incrementan unidades de minutos. Las unidades de minutos llegan hasta 9. Cuando es mayor que 9, unidades de minutos se hace 0. Decenas de minutos más más. Y las decenas de minutos llegan hasta 5. Cuando es mayor que 5, borran las decenas de minutos, incrementan las unidades de hora. Ahora, cuando las unidades de hora son mayor que 12, pasamos a la 1. Y cuando son mayor que 9, pasamos a las 10. Ese es el reloj. Así tal cual. Voy a ir mostrando poco a poco el programa para que lo puedan copiar. Entonces, aquí entonces empezamos la primera parte. Pueden dar pausa al video. Copian. Aquí le dan pausa al video. Copian. Pausa en el video. Copian. Pausa en el video. Copian. Este es el setup. Aquí está todo el setup. Pausa en el video para que lo copien. Como está ahí. Luego viene la interrupción. Pausa en el video. Copian. Aquí está la visualización de cada uno de los números en grande. Custom 0. Custom 1. Pausa en el video. Lo copian. Custom 2. Custom 3. Pausa en el video. Lo copian. Custom 4. Custom 5. Pausa en el video. Lo copian. Custom 6. Custom 7. Pausa en el video. Lo copian. Custom 8. Custom 9. Pausa en el video. Lo copian. Aquí está la impresión. De cada uno de los números. Si vale 1. Si vale 2. Si vale 3. Pausa en el video. Lo copian. Aquí está. El void loop. El programa principal. Aquí está. Donde se imprimen los números. Entonces pausa en el video. Para que copien esa parte. Todo esto es la parte de la impresión. De aquí hasta acá. Hasta aquí es la impresión. Y luego viene el conteo del reloj. Que es esta última parte de acá. Con eso. Terminan de copiar. Hacen la conexión. Y pueden tener su reloj funcionando. De esa manera. Podemos aprender. Ir aprendiendo. Ir conectando. Recuerden que tienen que copiarlo. Muy bien. Porque cualquier error. Que cometan. Nuestro programa. No va a funcionar. No se les olvide. Suscribirse. Dale like. Activa la campanita. Compartir. Comentar. Etcétera. Etcétera. Esto me sirve. Para yo seguir subiendo más videos. Sobre esto. Y para que todos podamos aprender. Les agradezco mucho. Presencia. Y esperamos que puedan aprender. Mucho más. Hasta luego.